Te tranca vos, yo estoy por la autopista allá. Llegaré, parece que está muerto, pota que está muerto. El barrio de San Andrés tenés que pasar, viste, el que vamos siempre de Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa calle hasta encontrar la calle Italia, está sobre Italia. Ahora yo después te paso la habitación. No sé boludo, parece que hice un paro cariorespiratorio, o sea, vamos, cagar muriendo el gordo. Ni idea que hice, yo estoy yendo para allá ahora. Lo hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía e intubando. Pero tuvimos como 10, 15 minutos haciéndole nosotros, porque no llegaba la ambulancia. Entiendo, entiendo que esa es la reanimación, pero a lo que voy es ahora, ¿lo siguen reanimando? ¿O ya lo están intubando, le ponen una vía, digamos, recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso es lo que quiero saber. Si el corazón está activado, digamos, si ya lleva media hora de RCP, está muerto, básicamente. Eso es lo que quiero saber. Entramos a la pieza y estaba frío, frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, digamos, entre la enfermera, el negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia, ahora están procediendo ellos, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, no me dicen nada. Está bien, está bien. Bueno, y lo último que te pregunto, yo estoy en camino, estaré en 40 minutos. El pulso, ¿se lo palpaste en algún momento o no tenía nada de pulso? Me refiero si recuperó el pulso. Ya sé, me imagino que por eso lo reanimaron, pero si recuperó el pulso. ¿Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no? Imagino tranqui, tratá de bajar, esto es así, es así, es un paciente complejo y bueno. Va a pasar lo que tiene que pasar, nosotros vamos a estar ahí y a bancarla que vengo. No, sí, ya está. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia toda al tanto de todo, toda su comunicación. Estas cosas son pacientes así, muy difíciles. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para dónde van, así yo voy directo. Todo es lógico si sobrevive, ¿no? Porque por cómo está el panorama está complicado. Se quedan en la casa a veces porque creen que no toleraría un traslado.